Javier Alvarado Nazal, delegado estatal de Fulroja Mexicana. Buenos días. También a la licenciada Angélica Reyes Abraham, gerente de Recursos Humanos de Oso. Buenos días. A la licenciada Juan Cisla Mar García Nuche, encargada de Responsabilidad Social del Ojo. Y a la licenciada Guadalupe Soraya Centeno, corta de coordinadora estatal de Dama Comunitaria Social. Buenos días. Bueno. Ahora que hable cada uno que diga su nombre nuevamente. Ok. Bueno, soy Francisco Alvarado Nazal, delegado estatal de Fulroja Mexicana en Chiapas. Y es un gusto tenerlos. Esta es su casa, tanto para la familia Oso Chiapas, como para todos ustedes, que siempre les he reconocido que atienden a la convocatoria que hace la Fulroja Mexicana. Normalmente son temas que ocupan a toda la población. Y este no es la excepción. Estamos acá porque vamos a lanzar una campaña que va a estar en estos meses. Y ahorita nos van a explicar un poquito con más detalle. Les quiero hablar cuál es el objetivo de esta campaña de redondeo. Ustedes saben que Oso tiene esta dinámica de forma periódica y que con esto beneficia a diferentes organizaciones civiles del Estado en diferentes causas. Ahorita nos toca a nosotros, como Fulroja Mexicana Chiapas, y esta causa va a financiar un proyecto que nosotros determinamos. ¿Cuál es este? Es el proyecto de auspiciar brigadas médicas gratuitas en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez nosotros tenemos más de 40 colonias que son de alta vulnerabilidad. Son los que traen rezagos sociales más importantes y entre ellos están los temas de salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos dos unidades móviles que están equipadas con electrocardiogramas que son portátiles, con ultrasonidos que son portátiles, y que estos son atendidos por médicos, enfermeros y paramédicos, y con esto nos permite dar una atención tanto a adultos mayores, con los temas de padecimientos de corazón, diabetes, las que son crónico-degenerativas, como también para las mujeres embarazadas y bebés, ¿no? Para eso es el ultrasonido abdominal, es para determinar la salud del bebé en el vientre, ¿no? Además de las consultas generales que hacemos cuando estos mayores llegan a otras poblaciones. Estas unidades móviles han estado por varios municipios en Chiapas, por comunidades distantes, y esta ocasión decidimos, junto con Oxxo, que lleváramos estos servicios médicos gratuitos a lo que son las colonias que son marginadas, ¿no? Son, les decía, 40 colonias, y en donde están, pues, familias que son de muy bajos recursos, en donde temas como vivienda, como el tema de agua potable, o servicios básicos, a veces lo tienen limitados, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en coordinación también con el ayuntamiento, principalmente con el DIF municipal. Ellos tienen identificados justamente estas colonias y a las familias a las que, pues, esperamos que no se pierdan esta oportunidad, ¿no? Esto se va a dar una vez que termine la fase del redondeo, ¿sí? Que estará durante esos primeros meses del año, y la petición hacia todos ustedes es, pues, que ayudemos a decir la frase de Dici al redondeo, ¿no? Porque en esta ocasión va a ayudar a salvar vidas. Estamos en una agenda de la salud muy, en una crisis sanitaria, en la que no hemos podido decir que ya estamos fuera de ella. Así que, entre mejores diagnósticos de la salud tengamos de las familias, entre más acceso tengan a estos estudios, que muchas veces significan incosteables para ellos, pues, vamos a poder tener la oportunidad de salvar muchas más vidas. Y, bueno, y aprovechar, agradecer a la familia Oxxo, al staff Amarad, que está al frente de Oxxo aquí en Chiapas, y a todo su staff por siempre estar cerca de Cruz Roja Mexicana. No en esta ocasión nada más con este redondeo, no ha habido otros redondeos con otras causas, sino también en momentos de desastres, ¿no? Como los temas del incidente de los migrantes, como el tema del sismo, en fin. Cuando se ha necesitado el apoyo, lo han brindado, con víveres, con incluso camiones, para poder hacer llegar la ayuda a otros municipios. En fin, para nosotros Oxxo es un aliado importante en esta agenda que salva vidas, que tiene la Cruz Roja Mexicana aquí en Chiapas. Así que, le agradezco públicamente a todos quienes se integran en esta gran familia, y le deseo la palabra a Amarad. Gracias. Gracias, Paco. Buenos días a todos, Marat Salazar, responsable de Cadena Comercial Oxxo en el estado de Chiapas. Y bueno, los saludo con mucho gusto y bueno, desde hace ya más de 40 años que Oxxo está en el mercado, y con la firme convicción de convertirnos en un aliado a la comunidad, al ofrecer productos de calidad, así como servicios, y con la presencia que tenemos, tenemos la responsabilidad siempre de tener un profundo sentido humano, empatía y solidaridad. Acompañado del deseo de estar siempre cerca de todos nuestros clientes, tenemos el compromiso de ser parte de la transformación social como compañía, la transformación económica de las comunidades en donde operamos también, y adaptarnos como uno de nuestros principales objetivos. Asimismo, brindar una excelente experiencia de compra, y convertirnos en buenos vecinos de las comunidades donde estamos operando. Ahora es crucial que mantengamos y reafirmemos esa convicción de política de la compañía, con acciones que sumen a la sociedad. En este sentido, nos llena de orgullo poder colaborar con la Cruz Roja Mexicana, del Estado de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, apoyando a las personas que requieren servicios de salud. Ya nos comentaba acá el ingeniero Francisco, de cuál es el objetivo de los recursos que se van a juntar en estos tres meses. Y bueno, quisiera agradecer en especial a todos los clientes OXXO, puesto que cada que uno de ellos dice sí al redondeo, OXXO contribuyen a abrir las puertas de nuevas oportunidades de desarrollo para quienes más lo necesitan. Estos tres primeros meses, enero a marzo de dos mil veintidós, serán destinados los centavos para la Cruz Roja Mexicana estatal, y serán enero, febrero y marzo, donde pues bueno, invitamos, no solo en estos meses, siempre decir sí al redondeo, con la confianza de que estos recursos van a tener un destino, un destino que va a contribuir a impactar e impactar en la comunidad. Estamos convencidos como compañía, de que la clave para lograr un mejor mañana, no se encuentran las operaciones en solitario de las organizaciones, sino que se necesita el trabajo, cooperación y solidaridad de todos para hacer un cambio que impacte la vida de muchos. Por eso agradezco enormemente de nueva cuenta la Cruz Roja Mexicana por permitirnos ser parte de este proyecto que cambiará la vida de muchas familias. Es importante destacar que cada centavo que se va a reunir en el destino que lleve al final, lleva siempre un beneficio a la sociedad, que es lo que buscamos como compañía. Esos centavos son los que tiene el cliente la confianza de depositarlos en cada una de sus operaciones cuando llegan, cuando su cuenta queda en centavos y lo lleva al siguiente peso. Asimismo, es importante hacer mención de que nosotros como compañía no tenemos un beneficio como de pronto se pudiera decir. Nosotros no tenemos un beneficio de deducibilidad ante cada una de las recolecciones del PRO Redundio. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Ok, no sé si alguien de tu staff quiere comentar algo. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues sin duda este primer trimestre es salvar una vida. Ustedes nos han ayudado muchísimo también cuando lo hemos necesitado. Entonces, pues estamos hoy aquí presentes para invitarlos también a que se unan al Redundio. Muchas gracias. Ok, yo nada más quiero cerrar con una precisión de datos. Son los datos que son los datos que con el libro. Gracias. 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 más de 50.000 habitantes profesionales y también una posición de vulnerabilidad entonces, ¿qué es lo que trata? Tratamos de dar un gran servicio a acercarnos a ellos para que puedan profundizar con los niños y respetar con los niños a los niños a los niños a los niños a los niños Muy bien, pues vamos a hablar del programa el arranque oficial va a estar trabajando ya está corriendo va a hacer el llamado a toda la población de la universidad y a los niños a los niños a los niños a los niños